Hoy nuevamente estoy peleando con mi suerte He sido un tonto, creo que merezco perderte Porque al perderte sé que perderé también una parte de mi vida Eres la fuente de agua dulce que refresca Mis pensamientos y que endulza mi tristeza Eres el vino que acompañará mi mesa el día que pierda tu amor Eres mi sueño, yo soy tu vida, yo soy el dueño de tus locuras Tú eres la cura de este mal que quema mi alma y que le llaman amor Tenerte cerca es lo más lindo que me ha pasado Y a Dios le pido que nunca nunca tú te vayas de mi lado Que siempre estés junto a mí Por un beso de tu boca me vuelvo loco Por un beso de tu boca me vuelvo loco Y si algún día tú te escapas de mis manos Yo tengo fe que pronto volverás a mí otra vez Y si algún día yo me marcho de tu lado Quiero que sepas que a tu lado volveré también Por un beso de tu boca me vuelvo loco Por un beso de tu boca me vuelvo loco Willy Santamaría, Claudia Pagotis, Julio César Gattis En la ciudad bonita Oscar Cantillo, este es tu guitarra hijo Hojas al viento, huele a lluvia y hay silencio Miro tus ojos y en ellos me quedo preso Te robo un beso, tú a cambio robas mi vida Y me abres tu corazón Después de un rato el silencio se hace eterno Y entre mis brazos tú pronuncias un te quiero Mientras la brisa vuelve y sopla y acaricia Erizando nuestra piel Eres mi estrella, yo soy tu luna Eres mi dueña y no cabe duda Que cuando quieres haces todo con mi vida Y yo nada puedo hacer Eres el viento que me susurra Y al mismo tiempo guarda silencio Solo con verte frente a frente me di cuenta Que eres tú mi gran amor Por un beso de tu boca Y si algún día tú te escapas de mis manos Yo tengo fe que pronto volverás a mí otra vez Y si algún día yo me marcho de tu lado Quiero que sepas que a tu lado volveré también Por un beso de tu boca Me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me vuelvo loco Me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me vuelvo loco Por un beso de tu boca